Hay vida más allá de los hoteles. El Instituto Nacional de Estadística acaba de revelar su encuesta sobre alojamientos extrahoteleros que han crecido un 7,3% este año. Un documento que desvela cuáles son los rincones de España más deseados para pasar un fin de semana de turismo rural, camping o albergue. En turismo rural el destino preferido con mucha diferencia es Castilla y León, aunque las Islas Baleares son las que registran mayor ocupación. La isla de Mallorca es la zona preferida con más noches registradas, mientras que Ibiza es la que tiene mayor ocupación. Los campings han tenido una subida el doble que la de los apartamentos y los alemanes son su mayor público. Cataluña es el destino preferido en campings y la comunidad valenciana consigue la mayor ocupación. La Costa Blanca en Alicante es la gran triunfadora. La zona que acoge a Denia, Javia o Calpe tiene el mayor número de pernotaciones y la mayor ocupación. Pero entre todas las localidades triunfa Benidorm, con más pernotaciones que ninguna otra. Las estancias en apartamentos turísticos han crecido un 6% y británicos y alemanes son quienes más eligen esta opción. Canarias es la comunidad con más pernotaciones en apartamentos y Madrid la que más ocupación tiene. Por zonas, Tenerife es la opción más elegida, seguida de la costa de Barcelona. Sobre albergues no hay sorpresa y el premio es para Galicia, con el Camino de Santiago, aunque la Comunidad de Madrid es la que registra más ocupación.